Esto es mucho más, cada vez que se termina, no se cansa de escuchar No repite, no repite, más no sé por qué sea ¡Vamos! 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 La mentira es mirada, con el peligro en la mano Te doy listo de nada, con un gancho de vida No vuelvo y sigo el mal, no hablo siempre mirando Ahí no pasaba cualquiera, que no se sabe lo largo No se sabe que la debole, estaba jugando el mal Y el truco se va a encontrar con una cuanta y cinco Que yo despido, salí y se me metió conmigo No quiera ni la pensada, sentimiento también ya parió